Hip, hip, hurra! Buenas tablas chicos, que tal? Bienvenidos a Pokémon Ash Grey, la liga indigo va a empezar ya en el capítulo de hoy Increible, tengo unas ganas impresionantes de ver como está todo esto organizado Chicos, he hecho un leveo, vale? He hecho un pequeño leveo para asegurarme, vale? Los he redondeado, menos a la... Es que es odioso levear a la neva De verdad os lo digo, es muy pesado Y paso, paso de la vida O sea, no la voy a usar creo, porque creo que son con 3 Pokémon Así que, la neva no me la llevo yo Bueno, recordemos chicos Que Ash perdió en el tercer o cuarto combate No recuerdo, pero nosotros vamos a intentar hacerlo Vamos a intentar llegar al máximo posible, ok? Y la serie va a acabar aquí La serie va a acabar aquí, en la liga indigo Donde nos quedemos, la serie termina Y se acabó Su primer rival es Mandy, se hace llamar Mandy al asombroso, le encanta dar, bueno si esto sería Estadio acuático, vale, vamos a parar el estadio acuático Que es, que es, que es, supongo que es este, no? Vale, si es este No tiene ningún combate Vale, será este Efectivamente, ¿está listo? Si Solo los puedo usar Vale, tengo que dejarlos en el PC No hay problema Lo dejamos ahora mismo Más o menos sé con quién voy a competir Vamos a competir con Estos tres Ok El dios Gearbajos Koke, obviamente Y Joniker Que me sorprendió, la verdad O sea, ha sido un Pokémon que vino así muy de skinilleo Pero, oye Se ha elaborado un buen puesto en el equipo Vale Pues listo chicos Vamos para adentro Si Vale, pero si los he soltado todos antes de empezar Que cojones Que me he dejado Tiene que haber una poción o algo por aquí Lo igual es esto A ver ahora Ya puede pasar, vale Ya puede pasar el estadio de batalla para su enfrentamiento Buena suerte Vale chicos Locutor Vale, vamos a poner el rodaje de locutor, ok? Vamos a ver, algo así Señoras y señores Esta es la primera ronda de la liga Pokémon En la esquina roja El favorito de la liga Pokémon El asombroso Mandy En la esquina verde se encuentra As del pueblo paleta Que comience el combate Eso es una desafortunada elección de palabras Es hora del show Mira mi magia Vale chicos Jagdler Mandy Un executor, no tío Vamos a intentar paralizarlo Vale, está al 40 He hecho un leveo He leveado demasiado Esto va a ser un chorreo Joniker Joniker Obviamente Bomba al odio Si va a poder contra ese Executor Vale, que nos echa un sidra Ahora sí vamos a poner a Koke Incluso aquí debajo Pero bueno, Koke está más leveado Así que Koke Rayo fuera Y no he leído Estas son las cosas que no pueden pasar Vamos a seguir con Koke Porque me da confianza Apare un Golbat Y está al 50 Ojito, eh Rayo Fuera Vale Pero soy Mandy El asombroso ¿Cómo he podido perder? Este tío se lo tiene muy creído Has derrotado a Mandy Y avanza en la siguiente ronda Felicidades As Uy Perfecto, chicos Vale, pues curamos, ¿no? O nos han curado ya Vale, hay que curar Ojito a eso Que no se nos olvide curar Porque si no lo tenemos jodido Su segunda batalla Es contra un joven llamado Kevin Él es un recién llegado como tú Pero es conocido por su personalidad y velocidad Le tocará luchar en el estadio rocoso En esta ronda El rocoso imagino que será este, ¿no? Sí Y supongo que será este Efectivamente Está asignado a enfrentarse a Kevin en este estadio ¿Está listo para comenzar? Sí Uf Vamos a ver Uf, qué guapo, tío Señoras y señores Esta es la segunda ronda de la Liga Pokémon En la esquina roja El recién llegado Kevin Y en la esquina verde El recién llegado de Pueblo Paleta Ash Que comience el combate Vamos a ello, chicos No voy a ponértelo fácil Esta es la batalla que perderás No lo creo No lo creo Está el 50 O sea, empieza a ponerse las cosas un poco más serias ¿Eh? Onda Trueno No pasa nada Lo paralizamos Y cambiamos a Joniker Que debería de con un disparo lodo Hacerle bastante daño No sé si matarlo Pero sí, vamos a hacer bastante Perfecto Colpe crítico Lo compro Lo compro Cubón 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 Yerbajos Yerbajos con un Hoja afilada Debería de poder con él Y casi Pero va a poder Ojo, eh Ojo que me ha dado una buena paliza Vale Midorino Midorino Vamos a poner a Koke Y nos vamos de seguro Eh Trueno Sí, señor Venga, segundo combate pasado, chicos Qué decepción Vale Locutor imagino, ¿no? Has derrotado a Kevin y Manza de Ronda Felicidades Vale, chicos Esto está frustrando más fácil de lo que pensaba Pero ojito, eh Que esto Esto todavía no ha terminado Esto todavía no ha terminado Nos quedan todavía Están subiendo de nivel Poquito a poco Y nos quedan todavía Hemos hecho dos Y hay uno, dos, tres, cuatro, cinco Nos quedan tres, eh Esto va a estar muy jodido Vale Siguiente contra ¿Quién nos toca? Chica Maja Su próximo combate preliminar Es contra Pete Pete ¿Qué? Pete Pivliman Joder De Ciudad Plateada Pete es conocido por su fuerza y precisión Esta tercera ronda se llevará a cabo en el Estadio Congelado Vale Estadio Congelado Creo que es este, ¿no? A ver, Fonso Eh, sí Vale, chicos Voy a seguir con lo que tengo Señoras y señores Esta es la tercera ronda de la Liga Pokémon En la esquina roja está Pete Pivliman De Ciudad Plateada En la esquina verde se encuentra Ash Que comience la batalla He trabajado muy duro No tendré piedad Vale, chicos Vamos a ver que nos echa un Graveler Graveler al 50 ya Miedo, eh No, Pikachu No, crítico no Joder, crítico no Estoy jodido, chicos Estoy muy jodido Uf, menos mal Cloister Seguimos con hierbajos, ¿no? ¿A qué nivel? Como tengo un ataque de hielo No falles, tío No falles, joder Gracias Dale, por favor Reviéndalo No Sí, joder Perfecto Y ahora Arcanine Arcanine ¿En serio? Estoy jodidísimo Pero estoy Jodidamente jodidísimo Quiero que disparo lodo Sí, él es efectivo Sí, pero Vamos, por favor Acaba con él 60 y Dios Bien, bien Lo conseguimos, chicos Madre mía, madre mía Que cuando me han matado a Pikachu Creí que se acababa aquí la serie, tío Madre mía Lo difícil Menos mal que he leveado Menos mal que he leveado Estaban todos al 40 y pico As ha derrotado Uy, 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 espera As ha derrotado a Pete Y avanzará a la siguiente ronda Felicidades As Joder No puedo creer que haya Este es Gary, claro No puedo creer que haya perdido Ese entrenador tuvo a la suerte De que me distraje Por unas chicas Que estaban en las gradas Animándome Mis fans están decepcionados Pero lo superaré Esto no va a echar a perder Mi sueño de convertirme En maestro Pokémon Quizás deberías dejarlo Yo estoy por delante de ti As Eres un perdedor Si yo he perdido Tú también No hacemos perdedor Pero vamos a ver Inútil Es que es tonto Es que es tonto de remate Sigo teniendo los Pokémon Hice una putísima mierda Imagino Bueno, digo igual Coramos Que no traemos nada Vale Y ahora nos toca Madre mía Tengo un miedo Aquí es donde pierde As Chicos Aquí es donde pierde As Yo creo que hemos llegado hasta aquí Se me perdona Si hubiésemos caído antes Vale, pero hemos llegado hasta aquí Se me perdona Porque hasta aquí es donde llega As En realidad Su cuarta ronda Es contra una joven Llamada Janet Fisher Ella es conocida Tanto por su elegancia Y por su estilo Poco ortodoxo De batalla Este duelo se llevará a cabo En el estallo natural A ver, chicos Ella Esa me echaba En la serie Por lo menos De echaba Un Bellsprout Y no me acuerdo De qué más Pero o sea Que echaba un Bellsprout Bueno En el normal Será este Imagino, ¿verdad? Estallo Anil No Normal, ¿cuál es? ¿Este? Naturaleza Oye, ¿cuál es, tío? Vale, sí, es en este Eh... Sí, estoy listo Madre mía, tío Madre mía Se me van a reventar la boca aquí Señoras y señores Esta es la cuarta ronda De la League of Pokémon En la esquina roja Tenemos a Janet Fisher De Ciudad Crimson Y en la esquina verde Tenemos a As de Pueblo Paleta Tengo el honor De tener una batalla Contra ti Y no te tomaré a la ligera Vidril Vidril Bueno Al 60 Espero ser más rápido Vale Rayo Atracción No Perfecto Ahí, ahí Coque O sea, las chicas Luego Vale Eh... No he visto que me echaba Bueno, vamos a seguir con Coque Cider Cider Onda Trueno Dios Hemos paralizado Buah No sé qué hacer No sé Trueno Pero no falles, Pikachu No falles, Pikachu Gracias Toma, toma Que nos echa el Best Pro ¿Verdad? Madre mía el Best Pro Este Best Pro Va a estar al 100 mínimo Al 70 hermano ¿Será más rápido? Sí Vale, vale Vale, vale Podemos ganar Podemos ganar Protección no Qué cerdo Sí, hemos ganado chicos Pero no te protejas Que has perdido O sea, admitelo Sí, hemos superado As Somos mejores que As Chicos Somos mejores que As Increíble Es una dura derrota Pero estoy orgullosa De que muche con mis Pokémon Vale chicos Nos queda un estadio Creo Nos queda solo un puto estadio Has derrotado a Jeanette Y avanzará la siguiente Ronda Felicia de esas Bueno, venga Ya da igual Ojo Oh, perdón Hola, mi nombre es Rich Richie Esto no es en de las fotos No sé Encantado de conocerte Siento haberme tropezado contigo Estaba emocionado por haber ganado Mi cuarta ronda Me dejo llevar un poco Cuando se trata de Pokémon ¿Tú también? Bien, supongo que somos Un par de Pokémaniáticos ¿Tú también estás compitiendo En la Liga Pokémon? Qué emocionante Realmente quiero ser un real entrenador Atención, por favor Eso es un aviso urgente Para todos los participantes De la competición de Liga Pokémon Todos los entrenadores Deben llevar sus Pokémon A la puerta principal De la mesa de Daniel Para que sean inspeccionados De inmediato Por... Ah Esto es lo del Team Rocket O sea, que se ha acabado aquí El tema de... Bueno Cualquier entrenador Que no entregue sus Pokémon Se le ha descalificado De la competición Gracias Tengan un buen día Supongo que mejor Darse prisa Y llegar a la entrada En nuestros Pokémon Es un agrado conocerte Hasta luego Oye, pues me suena que Igual no Igual has ganado a esa tiba A pesar del Best Protest Yo creo que no Yo creo que has perdió Has perdió Pero igualmente Este chico sí Que salía Más adelante Bueno Eh... Sí, ahora es cuando Damos nuestros Pokémon Y el Team Rocket se escapa Y nosotros Este chavalillo Nos vamos a por los Pokémon Bueno Eh... Oh, ellas Estas amables personas De la Liga Pokémon Están inspeccionando Nuestros Pokémon ¿Qué? ¿Quieres decir que estas personas Son del Team Rocket? Tienen que ser detenidos Yo me encargo de los ladrones Adelante Zippo Adelante Sparky Cuidado con el Team Rocket Zippo utiliza lanzallamas Sparky usa rayo Bimba Parece que tu Roket... Ah, vale, pues no hay que hacer mucho más Se los ha cargado todos él Es un fucker Es un fucktapoliz Bueno, se encarga el Team... Bueno, se encarga el Team Rocket Menos mal que veniste Si no hubieses venido Nos hubiesen robado esos ladrones Nos vemos Vale, ¿y ahora qué? Su próximo combate será en la quinta y preliminar batalla La batalla tendrá lugar en el estadio Añir contra un joven llamado Richie Creo que Ash perdió aquí Y yo voy a perder aquí también Tiene manera que sí que no me cuentes milongas Vamos a ver Es este, ¿verdad? Me cago en mi vida Chicos, hasta aquí hemos llegado Hasta aquí hemos llegado Oye, ¿me dais una oportunidad? ¿Puedo hacer dos intentos? ¿Puedo guardar y hacer dos intentos? Vamos a hacerlo O sea, sé que me dejáis, hombre Sé que me dejáis Vamos a guardar Aquí en el nueve Porque yo lo... Y vamos a hacer dos intentos ¿Ok? En el primero, si no... No tiene ningún combate... ¿Dónde es? ¿Cómo que no? Estadio Anil Oye, ¿dónde es? ¿Dónde me toca luchar? En el estadio Anil Creo que ya os conocéis Tiene un gran vínculo con ellos Buena suerte Vamos a ver Entonces ¿What? A ver, vamos a probar Vamos a quitar el ratón de aquí de primero Vamos a tocarlos todos Por si se ha bogeado O me sale en algún otro Hostia, qué raro No me jodas, ¿eh? ¿Pero cómo que no? Hijo del puto demonio ¿Cómo que no? Vamos a ver La batalla tendrá lugar En el estadio Anil Contra un joven llamado Rich Creo que ya os conocéis Su estilo de combate Es bastante estándar Su Pokémon dan más De lo que dan de sí Tiene un gran vínculo con ellos Buena suerte en la preliminar ¿Entonces? A lo mejor es que tengo que curar o algo No, tío A ver, a ver A ver Tío, tío, tío Que está... Ah, vale Rich está aquí, ¿no? Vale ¿Has oído Ash? Vamos a estar luchando Uno contra el otro En la quinta ronda Escucha Somos amigos Debemos prometernos Que haremos de nuestra batalla La mejor que hayamos tenido Bien Te veré cuando comience Nuestro encuentro En el estadio Anil Atención Va Atención, por favor Ash, por favor Atienda la videollamada Tiene una llamada en espera Vale, vale Vamos a hablar Rin, 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 rin Es una llamada para ti Rich Otra vez Ash, soy yo Rich ¿Me puedes hacer el favor De ir a la entrada En la liga Pokémon? Donde acaba la calle Victoria Tengo algo muy importante Que decirte sobre Pikachu Date prisa Ash Esto es... Sí, vale Aquí es donde nos roban No, donde me roban a los Pokémon Y yo tardo en llegar Es cierto, es cierto Yo tenía... Es cierto Ash perdió contra Rich Uff Pues ahora mismo no recuerdo Cómo conseguía Ash matar A ese Balesprout Vale Donde acaba Donde empieza la calle Victoria O se hace O se hace Joder Tengo que decirte algo Y no te va a gustar Pikachu es mío Tenemos malas noticias Y se trata de la liga Pokémon Estás fuera de ella, imbécil Ahora entregarnos a todos tus Pokémon Prepárate para luchar Haz lo que quieras entonces Vamos a hacer esto de una manera más dura Estos tíos son tontísimos O sea, podrían... Tienen Pokémon buenos Podrían estar en la liga Pokémon Y no, están aquí haciendo el polla A ver Doble filo Uy, yo estoy con tres Pokémon, tú Bomba Lodo Eh... Ojito, eh Ojito que tenemos problemas Liquidum Eh... Dispar Lodo Bomba Lodo Vamos a seguir Sí Bueno, 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 bueno Y en el que destaca se sale hoy Este se va a autodestruir Porque siempre lo hace Mismo destino, ¿sí o qué? ¿Qué pasa? No le puedo hacer nada Pues eso no le es nada eficaz Golpe cuerpo ¿Ves? Ya está con el yihadismo este hombre Arbok Vale A ver Eloy No es la primera vez que te cargas A este Arbok Por favor No me gusta, eh Menos mal Menos mal Que ha hecho crítico Me cago en mi vida Sí, sí, sí Pero que yo tengo que Se prometía Rich Y sí, bla, bla Tengo que llegar a estar Pero espero que me dejen curar Porque como no me dejen curar Adiós a todo Adiós a la vida, ¿sabes? Vamos, 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 vamos Tío, para qué no es, joder Me cago en el laberinto este De verdad, nunca lo he entendido Creo que ya lo dije en el capítulo anterior Pero bueno Vale, puedo curar, puedo curar Menos mal, menos mal Vamos corriendo No ha llegado a tiempo A tu combate contra Rich Y como resultado fue declarado ganador Y perdiste la batalla No, tío Supongo que uno de nosotros Tenía que perder, eh Ash Voy a tratar de ganar En mi próximo combate Por nuestros dos Decía más buena suerte Estás de broma, tío Asco No me jodas O sea, a ver Estás de broma, tío Me he currado todos los combates Para que pase esta putísima mierda Hostia Qué final más decepcionante, hermano Qué final más puto A ver ¿Has perdido la competición de Arigani? Su prescripción de entrenador Porque en el mundo de la región de Canto es 16 Cuando la competición de Arigani Comience no, puede volver a inscribirse ¿Estás de puta broma, hermano? Vamos a ver Pues qué bien He venido, no sé qué En tu He venido a verte en tu partido Yo sé que has sido I know you Yo sé que tú debes De estar decepcionado Por tu derrota Pero yo pienso que Tienes que ser Tienes que Ahí, no me sale la palabra en español, tío Que No tienes que castigarte tanto Por decirlo así Has hecho lo mejor que has podido Y estás en el top 16 De la liga Pokémon Esto es un logro Tienes que estar feliz por tu amigo Porque Su Su sueño es el mismo que el tuyo Yo pienso que Que no está Que no está todo perdido Tú tienes que ir a hablar con él Y Ofrecerle tu ayuda Tú tienes que querer que Richie gane Como Como quieres ganar tú Cuando la liga acabe Vuelve a Pueblo Paleta Estaremos Excitados O sea, estaremos encantados De 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 Coño De De Hostia De Felicitarte Joder Ay Dios Venga Nos vemos pronto Ash Vamos a ver ¿Puedo entrar a verle? No me deja ni verle Ah vale, está aquí Quita la zorra Bueno Ash Ahora tenemos una cosa más en común Se aprende mucho de una derrota Estaba seguro de que ganaría Muy seguro Si hubiera sabido lo difícil que iba a ser la liga Pokémon Me hubiese entrenado el doble Bueno, perder no es tan malo Ahora sé los errores Que no debo cometer la próxima vez El camino de un buen entrenador Es la actitud Ash Hagamos una promesa Nos convertiremos en maestros Pokémon Sin importar el qué Bueno Ash Me voy a casa Supongo que tú también deberías hacerlo Venga chicos Vamos a ir al pueblo paleta Vale, corto enseguida Estamos allí Y la serie está acabando chicos Bueno, que cojones Vamos a Hacer el de transporte ¿No? Más fácil Ea Madre mía chicos Es un pueblo paleta Vale, mi madre no está Uy, van a estar todos fuera Verás tú ¿Dónde está la people? Madre mía Gracias, gracias Vale, ya paro Mamá Estoy tan nerviosa de ti Tú y tu Pokémon Trabajaréis duro Para competir en la Liga Pokémon Atención todos Solo quiero dar las gracias A Ash por representarnos También en la Liga Pokémon Damosle un fuerte saludo Por su gran esfuerzo Hip, hip ¡Hurra! Ahora a disfrutar de la fiesta Es que son plastas Es que son plastas Esta vez tenemos la receta del éxito Mientras estabas ocupado Quitándote relleno de la cara Solo tendremos que coger a Pikachu ¿Qué? Es hora de combatir con el estómago lleno Está bien Prepárate para el postre Madre mía, que pesados Pero si es que No sé con cómo coño le vean A ver Eh, onda trueno Vamos a ir haciendo las cosas bien Seguimos sin Tiene que haber sacado antes el Pokémon Me cago en todo Eh, Bomba Lodo Y Bomba Lodo No te cures cabronazo Eh, Lickitung Lickitung Seguimos con este Bomba Lodo Que, que, que Que le No, tío, no más No, eso no Eh, Within Disparo Lodo Maybe No, Disparo Lodo No, Fonso O sea, te pasa siempre igual Vale, ya, ya, ya Ya se ha explotado Ya se ha explotado Tonto polla Eh, vale Le toca a Arbok Y vamos a hacerle un trueno Que se va a cagar Ahí está Listo, chicos Perdimos la guerra de comida Qué comida ni qué pollas Parece que Team Rocket Despega de nuevo Pues obvio Bueno Ciertamente conseguiste salvar la fiesta Tan déjame Tan Ten Déjame entregarte a tu Pokémon Gracias por tratar a Pikachu Por mí Profesor Pero si Pikachu está combatiendo Bueno Se acabó, chicos Se acabó Se acabó Hay más cosillas que se podrían hacer Pero yo creo que es un poco aburrido Para tenerlo en serie Así que Vamos a cortar por aquí Eh Muchas gracias Eh Por el apoyo que ha recibido esta serie La verdad Hombre, tampoco Tengo muchas series Tengo dos, ¿no? Pero esta ha batido Con creces la anterior Y Y Bueno, pues nada, chicos Estoy bastante agradecido por todos vosotros Eh Haré un Mejores momentos Como hice con Con el Rojo Fuego Que la verdad es que ha tenido un éxito De la putísima hostia Tiene casi dos mil No Ya supera las dos mil visitas Y Y a ver si este Pues podemos hacerlo igual ¿Ok? Así que nada, chicos Eh Hoy es jueves Mañana tenéis un vídeo No sé qué vídeo va a subir mañana Ah Creo que va a tocar otra vídeo Otro vídeo de reflexión Eh Así que Estad pendientes No perdáis ojo al canal Y Nada, chicos Hasta luego Adiós 1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 8 4, 6, 7, 8 4, 7, 8 Y QR 4, 6, 7, 8 7, 8, 9, 8 9, 9, 9, 9, 10 15 ¡Gracias!